Mi gente, oye estoy bien contento, hace muchos años yo vi una foto, vi una foto en internet que yo diría que tener una colección así o llegar a ver una colección así en persona, para mí era algo bien difícil, gracias a ellos llevamos cuatro años en el mercado y cada vez vamos apretando más, así que apareció un Banshee nuevo de paquete, yo soy fan de los Banshee amarillo, es mi color favorito, fue mi primer Banshee, pero les voy a hablar de eso ya mismo, vamos a hablar. ¿Qué ustedes creen de esto? Mi primer Banshee, 2006, 50 aniversario. ¿Por qué fue mi primer Banshee? Realmente hace muchos años yo estaba, pues, no estaba bien económicamente y jugué mucho para ese full track. Lo compré usado en Puerto Rico, hasta me fiaron parte del dinero, se lo compré a un amigo mío, que va a estar viendo este video posiblemente. Tuve que arriscarlo para poder empezar lo que hoy es doble import, yo empecé a conseguir solamente $5,000 en un préstamo y tuve que sacrificarlo, realmente no fue hasta hoy que pude comprarme el otro nuevo de paquete y gracias le doy a Dios, de verdad estoy bien contento, pero aparte de eso quise enseñarle toda esta colección lo que fue mi segundo Banshee, que es el 96, me encanta también, como les dije, amarillo es mi color favorito. 9-2, también tuve un 92 bien nuevo, me encanta el 9-2, el llamado Miami, que de hecho cuando tuve mi primer 9-2 Miami lo compré con dos asientos, tenía un asiento de estos Cascades también, que es un asiento, como decir, un Y-Trim como decir, un Y-Trim de los, de los modernos, de los Banshee modernos, que de hecho el 96 mío también lo tenía. Este, el primer Banshee, primer, primer Banshee que yo corrí, fue este que está calculado, este fue el primer Banshee que yo corrí. Realmente para ese tiempo, yo tuviera 15 años, 16 años, me lo prestaba un amigo mío, en el residencial público donde me crié y, mano, en ese entonces nadie se imaginaba que hoy en día los Banshee tomaría este valor que han tomado. Este Banshee me encanta, también lo tuvo un amigo mío, 2006. De hecho le he dicho, un negro entero, me encanta. El famoso 95. Oye, realmente si te digo que me encanta algún Banshee específico, es el 2006. Pero, obviamente todos los Banshee me gustan, realmente he sido un piebrudo desde chamaquito. Siempre he pasado jugando con la motorita en casa, con los muchachos, siempre, siempre ha sido mi pasión antes del dinero. Por eso es que realmente siempre digo a ustedes y a todos los que nos siguen, no sigan el dinero, sigan su pasión. Y ahí es que van a encontrar el éxito. Miren estas condiciones de estas máquinas. Me encanta mucho ese negro y rojo también. 9.3, me encanta el 9.3. Este 9.3 me encanta, el 2001, también tuve uno en el 2001. Realmente si me pongo a decirle cuáles he tenido y cuáles no he tenido, vamos a estar aquí un rato, he tenido muchísimas máquinas. 89, tenemos uno disponible, 89 para venderlo en Puerto Rico. 87, de Puerto Rico en el Pancho. Y oye, realmente esto es como llegar a Disney, tú sabes, tú llegar, de ver esta foto en internet y tener el privilegio de que el dueño de esta colección nos permitiera estar aquí, grabar aquí, comprarle una máquina a las de aquí. Y abrirle esa puerta a lo que va a ser muchos negocios para la venta de Banshee e importación para Puerto Rico. Oye, a continuación vamos a estar enseñándoles todo detalladamente para que ustedes vean toda esta colección. A mí me encanta siempre el amarillo, miren estas condiciones de este Banshee. Las rayitas todavía casi en el medio, obviamente son usados, pero las mejores condiciones posibles. Seguimos con el de arriba, ese tiene Tommy 5 si no me equivoco, pero pues está lo más original posible. El 96, que es este de aquí al ladito, este, también tiene Tommy 6, de hecho el mío que yo tenía en Puerto Rico también tiene. El 96, más o menos, me encanta ese Banshee, es la que es mi favorito. 9.92, yo tuve uno en Puerto Rico hasta con las pipitas de fábrica, bien nuevecitos. Pero mira este, las condiciones de este Banshee, de hecho, este Banshee trae aros blancos, no sé por qué no los tiene, pero este Banshee de fábrica trae aros blancos. Y ese Yamaha grande que va ahí no lo trae. Este, mira esto, mira estas condiciones, mira las comas, mira las muletas. Aquí lo que está, es lo que está, no hay nada retocado, obviamente están llenos de polvo. Este, realmente es un coleccionista, no son para usar luces, no se prenden. Este sí que está bien nuevo, me encanta, mira las comas, veis como están, están como el 2006 que acabamos de comprar. Mira eso, bien nuevecito. El plástico lo que tienen es un polvero y un brutal, pero es algo... Jarrariga. Es verdad que esto da un gusto terrible estar aquí al frente mirando esto, y poder compartirlo con ustedes. 9.3, me encanta ese Fortra también. 2001, me encanta porque es negro, tiene la grafica oro. Yo tenía uno en Puerto Rico también, lo hicimos con cabello rosito y eso, se veía como medio burly. Este, el azul, el clásico azul obviamente, tremendo, a mí me encanta también. Este blanco, fíjate, hay mucha gente que no le gusta este blanco, porque como que dicen que no dice nada, pero... A mí me encanta también, porque combina la grafica con el cuadro... Todas esas cositas... Este tiene un color de piezas aftermarket, pero... Por lo menos el coleccionista que nos compartió, que nos está vendiendo y nos compartió aquí poder estar apreciando su colección. Su manera de trabajar es que él tiene, por ejemplo, este Banshee, y si aparece uno mejor, pues entonces que él nos va a vender este a nosotros, y se queda con el otro. Y así sucesivamente vamos a seguir nosotros ampliando nuestra colección y también compartiendo con ustedes todas estas máquinas que también van a ser para venta, para todas las que podamos conseguir. Este tenemos, como les dije, tenemos uno en Puerto Rico, de hecho el que tenga en Puerto Rico ahora mismo, tiene hasta la goma de fábrica todavía igual que este, tenemos el título, tiene el librito, está bien nuevo también. Y nada, ahí los dejo para que uno a uno se los vayan enseñando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, gracias por el apoyo, esto es un poquito lo que va a hacer Doble Import TV, vamos a estar haciendo entrevistas artistas, vamos a estar haciendo estas cosas así cuando el Banshee 2006, 50 aniversario, llegue a Puerto Rico. Vamos a estar grabándolo detalladamente, vamos a estar subiendo al canal de YouTube también, gracias por el apoyo, no olvides suscribirte y recuerda que todavía estamos participando para los 500 dólares, para los primeros 500 suscriptores. Este, bueno, gracias por el apoyo, seguimos creciendo Doble Import TV. Gracias. 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 Gracias.